¿Dulce? ¿Qué usas tú para endulzar? ¿Utilizas azúcar, prefieres la fructosa o esos edulcorantes como la sacarina, el aspartamo o la famosa stevia? Bueno, pues tenemos que hablar de estos edulcorantes este domingo en Saber Vivir, porque se dice que producen cáncer los edulcorantes acalóricos como la sacarina o el aspartamo. Eso es rotundamente falso, pero también tenemos la stevia que tiene muy buena fama o la fructosa, porque claro, como procede del azúcar, pero ¿cuál será mejor? Pues lo mejor, el sabor natural de los alimentos. Tenemos que empezar a desacostumbrarnos de ese dulce y empezar a acostumbrarnos de nuevo a saborear de verdad los alimentos. ¿Cómo lo hacemos? Lo vemos este domingo en Saber Vivir.